El periodismo de Enlace Radio de Enlace Televisión dialogó la mañana de este martes con el escritor colombiano Pablo Montoya Natural de Barranca Bermeja sobre su nueva novela La Sombra de Orión, que narra sobre los desaparecidos de las comunas populares de Medellín. La Sombra de Orión es un libro que ha tenido en este momento desde hace 15 días que salió mucho eco, ha sido muy difundido, muy celebrado, esperemos las voces críticas por supuesto, no faltaba más. Es un libro muy actual porque es un libro que trata sobre esos núcleos duros de la violencia que pasó por Medellín y que todavía pues por supuesto hay mucho eco de esas violencias, la Operación Orión que se hizo sobre la Comuna 13, un sector popular de Medellín. En su narración de hoy el escritor barranqueño detalla la forma como fue concebida esta obra literaria que hoy ocupa los primeros lugares en ventas de libros en Colombia. Ese es uno de los temas que me estimularon a escribir esta novela, una operación militar exitosa, celebrada colectivamente, pero al mismo tiempo me parece que fue muy brutal, que fue una operación que violó derechos humanos, que agredió profundamente la sociedad civil, eso lo sabemos ya, eso no es invención mía como escritor, no faltaba más. Y bueno, lo otro que también empujó, lo que empujó definitivamente la escritura de la novela fue que como consecuencia de esta operación, ese sector de la ciudad y la ciudad en general se fue llenando de desaparecidos, que están en un lugar simbólico, en un lugar que actúa como una especie de metáfora siniestra de la desaparición forzada, que es la escombrera. Montoya es ganador del afamado premio Rómulo Gallegos de Venezuela, premio que también ganó el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.